Estamos muy convencidos de que Julián va a ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tiene todo el apoyo de los intendentes conurbano, el apoyo de los intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, nosotros acá en Trenquelauken estamos trabajando fuerte, a full, para que Julián pueda hacer una buena elección en Trenquelauken. Hay dos candidatos, que uno es Martín Sotullo Lanz y el otro es Pedro Roy. Son los dos candidatos que van a llevar la boleta de Julián Domínguez y de Espinosa de candidato a gobernador. Nunca había un escenario tan complejo entre Trenquelauken con 12 listas, 4 listas del frente para la victoria. Y bueno, Raúl eligió estar donde está, equivocado o no, pero bueno, me parece que hay que competir, ver en realidad cómo se dan estos pasos y sabemos perfectamente que hoy el gobierno del Frente para la Victoria es el gobierno que en realidad va a poder llevar y mantener todo lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Que faltan cosas? Claro que faltan cosas. Pero son tiempos y circunstancias que yo creo que se van a ir dando y yo creo que tanto Scioli como Domínguez en la gobernación y Scioli como presidente van a poder llevar a cabo las cosas que no pudo hacer este gobierno. ¿Cómo está el armado de Domínguez en la cuarta sección electoral? Una sección obviamente fuerte para él y sobre todo también a partir de la baja de Randazzo en la competencia, la contienda. Mira, todos los intendentes que respondían a Florencio Randazzo y todos los intendentes que tiene Julián Domínguez hoy lo están apoyando plenamente los intendentes a Julián Domínguez para candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y donde en los lugares que no somos gobiernos tiene sus referentes, el caso de Trenquelauken, el caso de Enderson, el caso de 9 de julio, el caso de Villegas que llevan a Secretín que es un candidato que hace 12 años que es presidente del Consejo Liberante, se ha armado un buen esquema y un buen equipo. Pensamos hacer muy buena elección en la cuarta sección electoral.